Hola chiquitos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un excelente día. Recordemos que para empezar un buen día necesitamos las palabras mágicas. ¿Y cuáles van a ser esas palabras mágicas? Por favor, gracias y disculpe. Y empezamos con nuestras clases. Hola chiquitos, buen día, ¿cómo están? Hoy vamos a ver en medio social festividades y diversidad. Pero antes de ver, vamos a poner la fecha. Hoy es 11 de agosto del 2020. Y vamos a escribir como título festividades. Ya que escribimos festividades, ¿a qué hacemos alusión a las festividades? Las festividades son, como bien lo dice la palabra, son fiestas que se celebran en Guatemala. Y algunas otorgan azueto. Tal es el ejemplo del 1 de mayo, que es el día del trabajo. Ese día nadie trabaja. Para todo el país es descanso. Y es debido a que unos trabajadores en Chicago, hace muchos años, Chicago, Estados Unidos, salieron a hacer una huelga para que les dieran más beneficios y les redujeran la jornada laboral. ¿Por qué? Antes trabajaban demasiadas horas y no les pagaba mucho. Otro ejemplo que tenemos es el 15 de septiembre de 1821, que es cuando se celebra la independencia de Guatemala. ¿Qué es independencia? Que Guatemala ya no pertenece a ningún otro país, sino que Guatemala es un país libre, ¿sí? Que tiene su propio presidente y que él no depende de otros países para poder gobernar al país. También tenemos el ejemplo del 25 de diciembre, que es el día de Navidad. Recordemos que el 24 es Nochebuena y el 25 es Navidad. Entonces el 25 nadie trabaja porque es día de azueto. Vamos a trabajar entonces, vamos a escribir festividades y vamos a escribir que son fiestas. fiestas con azueto, azueto, perdón, con azueto. Y escribimos los ejemplos, 1 de mayo, 25 de diciembre y 15 de septiembre. Y vamos a trabajar la página 175. En nuestra página 175 dice, el ejercicio 1, investiga y escribe las fechas en que se celebran los siguientes eventos. El día de la madre se celebra el 10 de mayo. El inicio de un nuevo año se empieza el 1 de enero a la media noche, ¿verdad? A la, sí, a la media noche. El día del niño tenemos el que es el 1 de octubre. Y el día del padre que es el 16 de junio. No, 17 de junio, perdón. En el recuadro anaranjado dice, esta fecha es súper especial porque celebro mi cumpleaños. Aquí tiene que escribir la fecha de su cumpleaños. Ejercicio número 2 dice, realiza una descripción de cómo celebramos la independencia de Guatemala. ¿Cómo se celebra aquí en Guatemala? Siempre se celebra con desfiles y actos cívicos. ¡Hola! Ahora vamos a trabajar la diversidad. Escribimos entonces como título, diversidad en Guatemala. ¿Qué es la diversidad? ¿Recuerdan cuando trabajamos que Guatemala es un país que es rico en culturas porque es multicultural y que tiene muchas lenguas? Pues de eso va la diversidad. En diferentes lados tienen diferentes vestimentas. Tal es el ejemplo que podemos ir a las verapaces. Vamos a encontrar unos trajes típicos hermosos y así también vamos a encontrar, por ejemplo, en Jutiapa, Jalapa, Zacapa, El Progreso, que muchas personas se visten con pantalón de lona, botas vaqueras y camisa o blusa a cuadros. Porque es como tipo vaqueros, digamoslo así, ¿verdad? Entonces de eso va la diversidad. Que Guatemala tiene diferentes culturas dentro de nuestro país. Para eso vamos a trabajar también la página 177. Escribe, dice, actividades. ¿Qué significa jaripeo? Bueno, jaripeo es una celebración que se lleva a cabo en un campo que tiene paja o como muchas veces tiene tierra, ¿verdad? Y está acercada. En ese jaripeo, los hombres se suben en los toros y los toros salen corriendo. Miren, realmente es bien bonito asistir a un jaripeo. ¿Por qué? Porque no hay maltrato animal. Simplemente es porque los toros se ponen de formas extrañas. Porque a los toros no les gusta que los monten, ¿verdad? Entonces los toros ganan el que más resiste a estar montado en un toro. Ejercicio número dos. Viste a tus amigos para asistir al jaripeo. ¿Cómo deben asistir al jaripeo? Bueno, se debe asistir con pantalón de lona, botas vaqueras, blusa o camisa cuadros y sombrero. Divino. En el ejercicio número tres, dice, escribe una semejanza y una diferencia entre las personas que viven en el oriente y las que viven en el occidente del país. ¿Semejanza? Pues si se dan cuenta, en los departamentos las personas son mucho más unidas que en la ciudad capital. Realmente ahí todas las personas se conocen, ¿verdad? Entonces hay bastante unidad. Diferencia. Su vestimenta. En el oriente del país, como les digo, en Jalapa, Jutiapa, Zacapa y todo eso por ahí, vamos a encontrar vestimentas de vaqueros. En el occidente, tenemos a Huehue, Rehu y todo eso de San Marcos por acá. Ellos van a estar con su vestimenta de traje típico, hermoso. La verdad es que es muy bonito, realmente a ellos les gusta gustar eso. Y en el ejercicio número cuatro, dice, ¿por qué crees que es valioso respetar a otros aunque hablen o visten diferente a ti? Porque es respeto, es parte de nuestra cultura, es respetar a los demás para también merecer nosotros respeto. Y eso sería todo, chiquitos. Gracias. Gracias.